Hace poco fui a un valet parking, me dijeron que me iba a pagar 10 dólares en la hora, 6 horas. Acabé mi día de trabajo, les escribí para que me paguen y hasta ahorita no me contestan. ¿O sea, acá también se arman peleas? Sí, aquí también. Ah, porque si llega el auto tú quieres... Por el trabajo, sí, si llega uno, o sea... Todo se lanza. Mi mayor miedo aquí es, yo no quiero hacer una estadística más, de ser esas personas que pasan 20, 30 años y no ven a su comer. Claro. En el caso de asilo, por ejemplo, te demora 5 o 6 años que saber si es que te lo aprueban. Eso también me hubiera estado saber y no un año o año y medio, como me dijeron. A ver, hace unos meses yo hice un video sobre la situación migratoria que sucedía en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Ahora, meses después, me escribió mucha gente hablando sobre lo que está pasando actualmente con la situación laboral y otras cosas en Estados Unidos y específicamente en Nueva York. Y si estás pensando en venir o estás viniendo, mira este video para que entiendas la situación que te puedes enfrentar en caso de que pases lo que ellos pasaron o están pasando. Y ahora déjame te comento el otro lado de la historia, porque como comentabas hace un momento, se conocen, todos conocemos a alguien que ha volado con la idea de venir y presentarse en la frontera. Pero yo como abogado de inmigración y en los años de experiencia que he tenido, yo he visto ahora un incremento de la falsedad de información que se le ha presentado a la gente en muchos de los países de los países de origen de nosotros sobre la idea de la facilidad del asilo o de lo que se puede hacer cuando tú llegas acá. Frontera abierta, te dicen. Las personas, correcto, vienen con esa idea de que creen de que si se presentan en la frontera los van a dejar entrar y les van a dar residencia y que es muy fácil probar el asilo. Y eso se ha vuelto un negocio que ha creado, digamos que una pandemia de inmigración basado en una falsa representación, porque no muchísimas personas de verdad califican para casos de asilo. La información que tenías, ¿cuál era en ese momento en Perú? Ese también era un detalle que a salida de hoy me faltó investigar un poco, porque la persona que nos ayudó, entre comillas, a venir acá nos dijo, mira, yo estoy acá hace unos meses, me va muy bien y todo. Tú llegas acá, nos dijo, mira, yo estoy trabajando muy bien, me va todo muy bien. Tú solamente llegas a la frontera, ahí te va a esperar una especie de abogado con tus papeles que te iban a tener máximo uno o dos días detenido y luego te va a hacer pasar. Luego... ¿Estuviste cuántos días detenido? Cuarenta. Cuarenta días. Ajá. Y luego, después de un año, puedes solicitar ya tu residencia permanente y qué sé yo. Me quedé confiado porque esa era una persona de mucha confianza de mi acompañante, ¿no? Igual yo sabía que no iba a ser tan fácil, pero no imaginé que iba a ser tampoco tan difícil, ¿no? Explícame lo más fácil posible de que puedas. ¿Qué es la figura del asilo en Estados Unidos directamente? Bueno, importantísima pregunta. La figura del asilo es una oportunidad que existe bajo la ley y que está fundada también en derecho internacional que le da la oportunidad a una persona que está huyendo de su país y que puede demostrar, es importante esta frase, miedo a persecución o muerte. Eso es evaluado bajo otra frase que se oye muy comúnmente, que es el miedo creíble. Si la persona puede presentar evidencia de esto, entonces podría tener la oportunidad de presentar su caso de asilo y le daría la oportunidad, si llega a llegar a ganar el caso de asilo, de tener la residencia y ya un estatus permanente en Estados Unidos, pero tiene una cierta cantidad de restricciones que en muchísimas ocasiones la persona, cuando quiere aplicar asilo, ni siquiera sabe que existen. No es fácil, entonces. Bueno, a Estados Unidos llegué en diciembre del año 2021. Crucé por el río Bravo. No, río Bravo. Bueno, me entregué en el puente y estuve detenido como 40 días aproximadamente. Pasé por tres estados distintos, por cinco lugares de detención distintas también. Ya después de 40 días, recién pude comprar un boleto de avión para ir al lugar donde tenía que... Ah, ¿no llegaste con los buses? No. ¿Y tú llegaste a New Jersey derecho nada más? Sí, porque... ¿Llegaste ahí en avión o en bus? En bus. Nosotros llegamos, pasamos por Arizona, desde Arizona. ¿O de Arizona? Sí, de Arizona. Y no teníamos para pasajes, porque el pasaje en avión salía como 200 dólares por cada uno. Y en la iglesia donde nos refugiamos, había un bus que venía gratis hasta New York. ¿Se montaron? Llegamos primero a Washington, y de Washington otro bus a New York. ¿Cuántos días son? Dos días. No, no es fácil. No te puedo dar una cifra exacta de cuántos casos son negados anualmente, porque esas cifras a veces son muy difíciles de recoger. Pero entre, digamos, el gremio de abogados, la cifra que se habla es cuatro de cada cinco casos presentados son negados. ¿En serio? Algo rápido que van a aprender cuando lleguen a este país es que también hay actores malos, hay gente que se aprovecha. No es todo lo que te contaron a veces este tema, entre comillas, del primer mundo. ¿Tú cómo te enteraste para venir acá? Un familiar de la mamá y mi hijo. ¿Y que te pasó el contacto, digamos? Me pasó el contacto, todo por WhatsApp. ¿Nunca se conocieron? No, hasta ahora solamente él fue una vez a Perú. Ahí lo conocí una vez y ya luego... Para darle el billete. Cuando ellos regresaron acá, ahí ya hicieron las pilas para irme y decidí venirme, vender mis cosas. Y ya cuando estábamos para venirnos, nos dijeron que no podían recibirnos en su casa. ¿Primera cosa que hiciste acá en Nueva York, cuál fue? Bueno, lo primero que hice fue, honestamente, dormir en una cama porque no había dormido mucho tiempo en una cama y tratar de comer bien porque no es tan bueno tampoco lo que te dan o la alimentación que te dan. Y luego empezar a buscar trabajo, que es lo que uno... Por lo cual uno pasa por todo esto para llegar acá y poder tener un mejor futuro. Ey, tú, ¿te estás viendo? Acabo de recalcar que son experiencias personales. Me alegra que a muchas personas les haya ido muy bien, pero solo queremos contar esta parte de la historia que también creemos que vale la pena mucho. Ah, y tenemos itinerarios en la descripción de Nueva York gratis. Si vienes a pasear, ahí están. Y también pagados. Y te dijeron que estaba fácil cuando te dijeron ¡Oh, vete acá, acá está fácil! Que había trabajo, que nos podían quedarnos en su casa por unos meses, nos podían ayudar hasta con el bebé y todo. Y cuando antes de partir de Perú, nos llamaron y nos cancelaron todo. Y ya habíamos hecho todo, ya teníamos los pasajes todos. Tuvimos que venir nada más. ¿Y te dijeron todo el tema de la frontera y todo cómo hacer? ¿O ya ustedes contratan ahí? No, ese contacto me pasó una prima que ya estaba acá también. ¿Que lo había hecho igual? Lo había hecho igual, pero también nos hizo una jugada porque nos dijo un precio. Iba subiendo el precio. Nos dijo que llegamos a México, nos iban a recoger ahí mismo para llevarnos. Pero fue mentira, nos recogieron a la semana. No teníamos ni para comer ya en México, nada. Porque venimos exacto para pagarle al Coyote para todo eso. Y venir a trabajar de una. Y así no lo hemos pasado bien. Lo que está pasando, tú debes saber lo que está pasando ahorita en las fronteras. Que está entrando mucha migración entrando con la figura de asilo. Correcto. ¿Sabes la situación actual cuál es? Con el tema de migrantes de diferentes nacionalidades. Bueno, el día de hoy y en estas semanas van a haber una cantidad de cambios que van a impactar directamente a la figura del asilo y a los inmigrantes tratando de cruzar la frontera. Y da a mí una oportunidad de explicarte un poquito qué significa esto. O sea, ¿qué sabías de buscar trabajo en Nueva York? Bueno, yo sabía que, creo que como todos, es que te dicen, ahorita la frontera está abierta, puedes cruzar. Y por la pandemia, hay mucha mano de obra disponible para que tú puedas trabajar. Entonces, pero tú llegas en invierno y te das cuenta que, por ejemplo, que todo cierra muy antes, que anochece muy temprano. Te das cuenta que es difícil encontrar trabajo, muy difícil encontrar trabajo en invierno. Entonces, enero y febrero, sobre todo, como dicen muchos, es sobrevivir a lo que te toque, ¿no? Ver la manera de pagar tu renta, siempre buscándote por ahí cositas y así. Entonces, es bastante duro. ¿Y cómo está la situación para la chamba aquí en Nueva York? ¿Está igual que siempre o está más difícil? Igual que siempre. Sí. Hay que pelearla, ¿no? Siempre así. Gracias a Dios. Pues ahora sí que depende de uno también, ¿no? Cómo le echa uno de ganas también. No todos vamos a dejárselo. Ahora sí que, por decir la mayoría, se lo dejan a Dios, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, si él para el carro, tú vas a hablar por la ventana. Sí. Sí, si él me habla, pues si se para y me habla, yo voy y hablo con él. ¿Y llega hasta acá y chamba había o no? No, llegamos en temporada de invierno, en diciembre. No había chamba. Yo fui a trabajar en una fábrica de galletas en New Jersey. Ocho horas, 13 dólares la hora. Pero llegó la semana que me tenían que pagar. ¿Y tampoco? Y me mintieron que hubo un error con mi cheque. Me pagaron después de 2, 3 meses, 3 días nada más. ¿Y cuánto tú trabajaste? Una semana. ¿Y te fuiste porque te diste cuenta que no te iban a pagar? Sí, porque me di cuenta que no me iba a pagar y no era el único. Había mucha gente ya reclamando eso. ¿Cuántas veces así se han aprovechado de ti hasta ahorita? Unas 3 veces. Hace poco... ¿Y tú recién has llegado hace 4 meses? Yo recién llegué hace 4 meses. Hace poco fui a un vale parking. Me dijeron que iban a pagar 10 dólares la hora, 6 horas. Y me iban a pagar cash al día, diario. Acabé mi día de trabajo, les escribí para que me paguen y hasta ahorita no me contestan. Se borraron. Sí. Hemos oído por mucho el título 42 en la frontera. Sí. Y para hacer una explicación muy breve, ese título 42 de la frontera lo que quiere decir es que el servicio de inmigración te puede rechazar. Básicamente echarte para atrás, ni siquiera evaluar tu caso de asilo, pero rechazarte y no darte la oportunidad de evaluarlo. Eso está basado en la pandemia, en que durante la pandemia el gobierno no quería aceptar personas por la crisis... El miedo al contagio. De salud, de miedo que el COVID que existía, eso se va a acabar mayo 11. En mayo 11 se acaba el título 42 y vuelve a entrar pleno el título 8, que en otras palabras son las deportaciones expeditadas en frontera. ¿Cuál fue tu expectativa al llegar? En primer lugar, lo que a mí me chocó completamente y me enteré al estar detenido era de que mi país no tenía un asilo directo, como Venezuela, como Cuba y Nicaragua. Entonces había una gran posibilidad de que me puedan deportar ahí mismo. Ni siquiera entrar al país, sino que me puedan deportar. Y yo me quedé como... O sea, de verdad estaba bien preocupado porque, digo, tanto dinero, porque realmente es muy caro. Entonces eso fue como el primer shock, ¿no? Que llegar y saber que, de verdad, mi suerte o lo que me pase estaba un 50-50. Entonces cualquier persona que se presente en la frontera va a correr el riesgo de que va a ser deportado inmediatamente. In situ. Y ahora entra una cantidad de figuras, porque este es otro tema que de pronto lo has tocado y se ha hablado mucho, es el parolo humanitario. Eso. Yo fui a las 69 y 70 y ahí están todos parados así en toda la cuadra. Parados, esperando que se pare un carro para construcción y todos se van encima del carro, corriendo. Y es toda esta calle así, pero se paran en grupos. ¿Y sale o no sale? No, no sale. Pero son miles, después no son cientos. Si no sale nada hasta las 8 o 9 de la mañana, ya la gente ya no hay nada, porque eso ahora ya no... El trabajo de construcción empieza a 6 o 7 de la mañana. Y si ya no pasa ni un carro hasta las 8 o 9 de la mañana, ya se retiran o se van. Muchos se ponen a tomar ahí y ya, pues, hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Y es que hay mucha gente también que, como te digo, que no vienen, como que no vienen mucho, mucho a buscar trabajo. Vienen solamente a pasar el día. Ah, se la pasan platicando o viene el carro de la comida, se arriman y ya ellos, para ellos ya... ¿O acá viene el carro con comida? Vienen muchos carros aquí, sí. Varios carros vienen, se paran aquí o allá en la Roosevelt y... ¿Y ponen a regalar comida? A regalar comida, sí. Estamos en la 69 con la Roosevelt Avenue aquí en Queens y un compa que hablé con él. Me dijo que acá es el punto donde se reúne mucha gente que va llegando a buscar trabajo. Entonces, para sacar nomás y levantas el dedo si te necesitan van contigo. Sí. Esa es la movida, no hay más. Y ellos te preguntan ¿qué sabes hacer? Sí, a veces por unas horas, a veces por todo el día. ¿Y el precio ustedes lo acuerdan antes de subir? Sí. ¿Y siempre es y acumbre su palabra o hay de todo? Sí, hay gente que la mayoría no te paga lo que le piden. ¿Te ha pasado eso de que no te quieren el monto que quedaron al principio? No, no, no. O sea, siempre están. Sí, sí. Hay gente que también no te pagan, ¿no? O sea, te quedan a deber, se van y ya no regresan ya. Te dejan en el trabajo o te dicen espera, me voy a irte de regreso, voy a sacar dinero y ya no regresan ya. ¿Ya nunca más los ves? Ya nunca más los ves. ¿Eso pasa seguido? Sí, aquí sí pasa seguido. Claro, ¿no? Sí. Pero hay que, bueno, uno tiene también, también lo ayudan aquí, ¿no? O sea, tú puedes demandar si tú puedes puedes agarrar su número de placas o qué sé yo. Entonces tú vas y demandas y... El día de hoy tenemos cuatro países que se pueden beneficiar del parol humanitario. Sí. Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Esos cuatro países se benefician el día de hoy. Al crear un parol humanitario para estos cuatro países, ahora le da la autoridad a la patrulla fronteriza que cualquiera persona de esos cuatro países que intente cruzar lo pueden echar para atrás y deportarlos sin evaluar el caso de asilo. Ok. Pero acaban de anunciar que vienen cuatro países más. Entonces viene Colombia, viene El Salvador, viene Honduras y viene Guatemala. O sea que estos cuatro países que ahora van a tener la oportunidad de solicitar un parol humanitario también les va a caer, digamos que, el lado negativo de este parol humanitario que es si uno de esos cuatro países, una persona de esos cuatro países se presenta, también va a poder ser rechazado y no va a poder pedir asilo. Ya, lo que yo entiendo como persona regular que no tengo nada que ver con el tema de migración es que es una buena noticia pero dentro también hay una mala negatividad. ¿Por qué? Porque ellos antes podían entregarse a la frontera y decir, ¿sabes qué? Vengo a buscar asilo y pasabas el debido proceso y te asignaban a una, no sé, a un centro de detención y después te podían mandar a ciertos estados obtenidos familiares. Ahora, a esos ocho países podrían ser deportados in situ de vuelta al lugar de origen. Correcto, porque le van a decir, tú tienes la oportunidad para ir al parol, así que ve y pide parol, pero el parol no se lo van a dar a todo el mundo. Tú necesitas tener un paso trillador, necesitas tener, haber pasado toda, digamos, un proceso de aplicaciones y ahora déjame y te tiro el otro lado de todo esto. A ver, por favor. ¿Y de la semana cuántos días estás acá tú siempre? El lunes a viernes. ¿Lunes a viernes? ¿Sábado, domingo no casi? Sí, sábado y domingo, no, sábado y domingo está lleno. ¿Lleno de gente? Sí, está peor aquí. Ah, porque salen de otros trabajos y se vienen aquí a hacer como que... Sí, la mayoría trabajan solamente de lunes a viernes y los sábados vienen para acá y entonces esto se pone más lleno. O sea, no conviene ya. ¿Tú cuánto tiempo tienes aquí haciendo algo parecido a esto? Bueno, no vengo muy seguido. Aquí, claro. No, yo tengo trabajo también, ¿me entiendes? Pero cuando vengo, las veces que he venido siempre he estado igual. ¿Sí? Siempre he estado así de gente, hay mucha gente siempre. O sea, esto es normal, digamos. Sí. No he visto que ha empeorado un poco en esos últimos meses o nada. De ahí también yo fui a una que en la 104, la rube, la parada de las mudanzas. Ahí están todos los camiones de la mudanza. Tú tienes que ir seis y media, siete de la mañana y esperar que sea una mudanza y ya pese que te lleve. Entonces no siempre sale. No, no todos los días. No hay mucha gente ahí, sí, pero igual, son abusivos porque te llevan todo el día. Te quieren pagar 80 dólares, 70 dólares, por 12 horas, 13 horas. O sea, por ejemplo, un día bien trabajado, con todo lo que tú sabes, cuánto puedes hacer? Yo lo menos, menos, menos que yo me voy de aquí son por 200 dólares. ¿200? 200 al día. ¿Y es un día de trabajo de cuántas horas? De ocho horas. ¿Ocho horas bien trabajado? Sí. Pues sí, bien trabajado. ¿Y no importa dónde sea? Yo voy hasta donde sea, no me importa. O sea, tu tarifa es eso, digamos. Es el mínimo. ¿El mínimo? Es el mínimo, porque yo, o sea, a lo que yo sé, yo siento que me merezco unos 300 mínimo al día también. Claro, y si es posible que más. Me pasó que yo estaba trabajando en construcción y en diciembre me dijeron, ok, este, el jefe se va de viaje, tienen dos semanas de vacaciones hasta que pase Navidad y Año Nuevo y luego regresan en enero. Un día antes de que tenía que regresarme, llegó un mensaje de texto de me diciendo, ya no puedo contratarte porque no tienes papeles y yo solamente me voy a quedar con las personas que tienen papeles y sacaron a 3, 4 personas que trabajábamos ahí, que éramos latinos y que no teníamos documentos y ahí te quedas de la nada y sobre todo en enero que es un mes súper difícil porque es invierno. Encontrar trabajo en enero es muy complicado. Va a ser un caos. O sea, están intentando cansar a la gente un cuello botella para que la gente se canse y vea que es muy difícil regresar a su país. Exactamente. Le pegaste, mejor dicho, en el centro. Es exactamente eso. Porque lo que estaba pasando con mucha gente que yo conocía es que volaban a México y de ahí se iban... Correcto. Y ahora, si no tienen esos 3 sellos, digamos, que son sellos que te van a poner un sello y pasarse por aquí, por aquí y aquí, no lo van a aceptar en frontera prácticamente. Bueno, no tienes que pasar por los 3, tienes que pasar por 1. Por 1, ok. ¿Hay alguna, digamos, esperanza de que tengas un permiso de trabajo con todo este tema del asilo y eso has averiguado algo? Averigüé, averigüé este... el tema del asilo, tengo que solicitarlo antes del año y esperar 180 días para pedir un permiso de trabajo, pero con todo este tema tengo miedo de pedir hasta asilo porque si voy a estar así, no sé si quedarme. ¿El proceso de asilo, cuánto tiempo puede durar máximo y cuánto mínimo? ¿Tú qué sabes más de esto? Bueno, te puedo comentar que hace unos meses atrás, el año pasado y el día de hoy todavía no han salido los reportes, hay más de un millón y medio de casos atrancados en corte de inmigración. Lo que te puede decir es decir que si tú tienes tu caso de asilo en corte, puede ser que vas a pasar 2, 3, 4, hasta 5 años esperando tu audiencia o la definición de tu caso y si entraste, digamos, con visa o entraste indocumentado pero no te detuvieron, o sea, no estás en corte de inmigración y vas a presentar el caso que se llama asilo afirmativo porque en la ley de inmigración hay dos asilos técnicamente es el mismo pero es como lo presentas un asilo defensivo es una defensa en corte de inmigración de deportación un asilo afirmativo es inmigración no sabe que yo estoy aquí pero voy a someter mi caso de asilo para ganar la residencia yo conozco el día de hoy de casos constantemente que veo de consultas en mi oficina que vienen personas preguntando para ver cómo pueden hacer para acelerar su caso que todavía tienen casos pendientes desde el 2016 porque lo que yo he leído un poco es que si tú has llegado al 2016 los casos que van entrando son los primeros en ser atendidos entonces eso genera en el 2017 el expresidente Trump cambió la ley o cambió el procedimiento la ley no la puede cambiar cambió el procedimiento y creó algo que se llama en inglés y ahora lo traduzco en español last in first out life of el último que entra el primero que sale entonces si tú llegas hoy y metes asilo afirmativo te van a llamar más rápido pero la gente que está esperando desde el 2016 2017 puedes estar años renovando tu permiso de trabajo quizás y nunca te vas a salir del tema o no sabes que el día siguiente puede ser negado o el día siguiente puede ser aprobado entonces es estar en un y se vuelve un problema gravísimo porque acuérdate lo que te dije hace un momento atrás para poder tener digamos que la primera piedra en construir tu casa de asilo es poder demostrar el miedo creíble persecución y muerte pero es miedo creíble a persecución y muerte hoy no cuando metiste el asilo así que te puedes imaginar la dificultad de una persona que lleva 5 o 6 años viviendo en Estados Unidos poder demostrar que hoy ese miedo que sentí hace 6 años todavía existe es imposible es complicado conseguir casa para ti aquí voy a ver encontrar donde vivir es un cuarto por ejemplo es un poco más sencillo porque normalmente las personas que rentan subarrentan escondidas estos cuartos pero en el caso de alquilar un departamento un estudio o algo así es muy complicado sobre todo sin tener documentos porque te piden muchos créditos se piden tu récord de impuestos y más que nada a veces se aprovechan de la necesidad de uno en mi caso me pasó a mí y a mi acompañante que ya necesitábamos salir de donde estábamos porque ya el dueño nos había pedido la habitación y bueno confiados era la primera vez que nosotros rentábamos entonces confiados nos contactamos con un real estate que lo vimos nos mandó su certificado y todo de confianza y nos dijo ok pero para ver el departamento y poder que el dueño me entregue las llaves yo necesito tener un depósito y nos pidió el depósito completo pero al final nosotros no accedimos ahora el depósito completo pero le dijimos ahorita te podemos depositar 500 dólares entonces le depositamos los 500 dólares y todo estaba bien me dijo si mañana tenemos la cita fue un día antes de la cita mañana tenemos la cita y todo bien y por curiosidad nosotros quisimos ir a ver el mismo día el departamento por la zona porque no lo habíamos visto error de nosotros también no ver el departamento antes de hacer algún depósito y pues llegamos y el departamento existía las fotos eran reales pero vivía una persona que era el dueño del departamento y no le estaba retando en algún momento contactamos con esta persona nuevamente y se cerró en todo el momento a decir que el dueño es el que estaba mintiendo y bueno pues de ahí procedió a bloquearnos a no saber más nada bueno procedimos a ir a la policía y la policía nos mandan con un detective como siempre son pero lo primero que nos dijeron es no den dinero siempre cuando no vean el lugar vean el lugar ni un real estate te puede pedir dinero para ver un lugar o para generar una cita exactamente hasta ahora poco que yo me acabo de mudar había personas que me pedían y yo les decía yo no voy a dar dinero porque inclusive hasta le contaba lo que me había pasado y me dijeron bueno nosotros somos agencia y trabajamos así nos pedían 100 dólares 200 dólares solamente por ver el departamento ¿en serio? sí y también con el tema de la habitación se pasó lo mismo que diste plata cuando llegué como su familia de la mamá y mi hijo nos cancelaron teníamos que conseguir una dirección como sea y contactamos mi mamá contactó a su amigo que está en New Jersey al principio nos dijo que sí podía recibir que todo bien a la semana nos quiso cobrar el cuarto 500 dólares que le pagamos por adelantado pero no teníamos tampoco entonces me conseguí la mitad porque no nos quería dar la dirección y me conseguí la mitad le deposité los 250 dólares de Perú cuando llegamos a New Jersey era otra dirección ese es un tema es muy complejo yo cada vez que hablo con más personas me entero de más cosas y la ley tienes que estar muy pendiente de la ley porque cambia muchísimo pero lo que tienen que saber es que no creerle a alguien que te habla por internet para enviar dinero para asegurar un depósito yo no lo haría personalmente investigaría mucho más mucho más al lugar que voy a llegar y a la persona que voy a ver en caso que me vayan a ayudar a la hora de venir a este país no estoy diciendo desconfiar solamente que ahora con la cantidad de información que hay en internet pues puedes o sientes que llegas a un lugar sabiendo mucho más sobre la situación actual de ese espacio específico no es cierto ya no es como antes ahora la información es libre está a un clic de distancia y lo otro es que en cualquier caso si pueden vengan con una bolsa de viaje la mayor que puedan traer para que no pasen penurias como he escuchado que mucha gente ha pasado y me ha escrito porque si tienes la suerte y encuentras todo lo que espero que encuentres de primera muy bien y te va a ir re bien pero esta situación es muy flexible muy cambiante puede ir muy bien y el día siguiente no entonces ten presente eso el día de hoy tenemos más información acerca de este parol humanitario presentado para Colombia El Salvador Honduras y Guatemala y la información que tenemos es que este parol va a ser un poco diferente al parol venezolano a ese parol cubano haitiano y nicaragüense que se había presentado anteriormente donde una persona simplemente podía patrocinar a alguien sin tener ningún nexo familiar sin tener una petición familiar pendiente ni nada de eso este nuevo parol anunciado para Colombia Honduras El Salvador y Guatemala es un parol de reunificación familiar donde la persona califica si tiene una petición familiar aprobada en otras palabras los tiempos de espera para obtener la residencia en muchas de estas peticiones familiares o clasificaciones de peticiones familiares pueden ser 10, 15 años y lo que el gobierno está haciendo es que en vez de esperar ese turno fuera del país con este nuevo parol para estos cuatro países lo que están haciendo es que le van a dar la oportunidad a esas personas venir a Estados Unidos y estar el tiempo mientras la petición le llega a la fecha de prioridad para poder estar aquí y poder aplicar a la residencia en Estados Unidos sin tener que estar afuera eso cuando tú llegas a Estados Unidos con ese parol digamos te permiten o tienes acceso a un permiso de trabajo correcto si tienes un acceso a un permiso de trabajo ok entonces digamos podrían estar durante el tiempo que dure el proceso actuando laboralmente digamos correcto correcto y las personas que se beneficiarían de esto y hablemos que son Colombia El Salvador Honduras y Guatemala el día de hoy pero en el mismo tiempo hablaron sobre Cuba y Haití que van a modernizar esos dos países así que estamos a la espera de si esos otros dos países entrarían bajo esto a ver algunas cosas para cerrar mi situación fue similar digamos en pandemia que fue una de las peores épocas para estar aquí en Nueva York yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo la otra inglés inglés te puede limitar mucho las opciones si no sabes inglés y si ya decidiste venir para acá pues meterte un cursito o invertir en estudiar inglés no está mal o hacerlo por internet hay cosas gratis o directamente en una academia para que no llegues en cero llegues en algo al menos segundo aunque a ellos o a muchos les funciona estar en la 69 esperando que el trabajo llegue yo los saldría a buscar yo los saldría a buscar los saldría a tocar puertas a dejar currículums a ver restaurantes a ir a no sé pero en una ciudad tan grande y tan dinámica como esta yo creo que hay más oportunidades si sales a buscar que a esperar y tercero es que si vas a llegar a la casa de un familiar o conocido puedes tener las reglas del juego claras me quedo un mes dos meses te ayudo al tercer mes te voy a comenzar a pagar en la habitación no sé pero he escuchado muchos casos de estos que te prometen muchas cosas y al final pues no llega y las promesas no se encuentran ¿cuál crees que es el futuro de todo esto? desafortunadamente esto no es para ser pesimista porque para las personas que me conocen yo soy muy optimista pero estamos viendo que hay muchas medidas que se están tratando de implementar que no están trayendo una solución y estamos llegando cada vez más cerca al colapso completo del sistema migratorio en Estados Unidos ya sea por el sistema de cortes ya sea por la frontera ya sea por el más de 13 millones de personas sin un estatus legal en Estados Unidos que nada de lo que tú y yo hemos hablado el día de hoy ni siquiera he tocado a esas personas tú vives en Nueva York una ciudad que es llena de inmigrantes yo vivo en Dallas un estado en Texas que está lleno de inmigrantes tú puedes entrar a cualquier restaurante de Estados Unidos y vas a ver gente de la comunidad inmigrante trabajando durante la pandemia muchísimos de ellos fueron trabajadores esenciales y este país no hubiera podido seguir adelante sin esa comunidad inmigrante que se levantó todos los días durante la pandemia para trabajar y todavía con todo esto que ha pasado ni siquiera hemos pensado en qué va a pasar con los 13 millones de personas sin un estatus legal que están indocumentados que el asilo ni siquiera los está tocando porque ellos ni siquiera están en casos de asilo entonces todos estos frentes y esta inacción del Congreso de los dos partidos no es para echarle la culpa a uno o al otro los dos partidos han utilizado inmigración como una herramienta política para elecciones y no han actuado cuando deben y yo creo que lo que estamos llegando es a un colapso completo del sistema migratorio gracias por ver este video y espero que a los que han decidido venirse les ayude un poco al menos a orientarse investiguen inglés y están a buscar desde la meca de Times Square terminé acá no sé cómo pero siempre termino acá chicos gracias por ver cuídense querubines siempre a ustedes gracias por apoyarme mensualmente y ¿cómo está Chapulín? el Chapulín es el maestro de inventarse trabajos y oportunidades nos vemos calma calma que es lo pan del juni ¿cómo estás?